El dato final del padrón lo vamos a tener, esperemos y Dios nos ayude, el 10 de febrero, el 10 de enero, perdón. 10 de enero, el nacional, pero también el consolidado. Sí, es el completo. Tenemos que definir, como sala plena también, estos próximos días, dejar equipos en los consulados. Vamos a aplicar la misma metodología de registro permanente que vamos a hacer en el país, la vamos a hacer en el extranjero. Queremos dejar en proporción también las actividades que tiene cada consulado, un número de equipos que nos permita atender a los residentes. Para registros también de los hijos de residentes que van a adoptar la doble nacionalidad, podamos hacerlo también bajo el sistema biométrico. Es un empeño de la sala plena el poder integrar registro civil y registro electoral biométricamente para, obviamente, consolidar un sistema muy seguro. Muy bien. ¿En qué etapa nos encontramos ahora? Entendemos que se desarrollan las campañas, estas campañas que se van a llevar adelante hasta el próximo año todavía, ¿no? Bueno, en esta parte estamos haciendo la consolidación. El domingo publicamos los asientos electorales. También se va a publicar el día 13 las empresas que van a participar en las encuestas de opinión. Y también se están desarrollando las campañas. En esto el CIPDE está haciendo los controles correspondientes. Estamos atendiendo denuncias. Hasta este momento hemos tenido 11. Creo que se han presentado un par más. Todavía no tenemos información como sala plena. Y queremos sistematizar y dar respuesta a estas denuncias oportunamente. Han habido algunos desfases en los descargos. Pero eso es parte de la DINMAG. En general, lo que podemos apreciar es que las campañas también se están desarrollando adecuadamente. Siempre pedimos tolerancia. Siempre pedimos que los ciudadanos sean informados adecuadamente. Es importante que el 21 de febrero asistamos, participemos en la votación, pero de forma informada. De tal manera que el ciudadano tenga la oportunidad de elegir de la mejor forma posible. Que esté informado, que asuma ese gran reto que es emitir un voto para este referendo. Muy bien. Y algo de lo cual de repente la población está a la expectativa, pero también pendiente, es de la nómina o la lista de los próximos jurados electorales. ¿Cuándo se podría conocer esto? De acuerdo al calendario electoral vamos a sortearlos el 21 de enero. El 21 de enero ya prácticamente enero es un mes que empieza a cristalizar todo el proceso. Y el 21 tendríamos el sorteo de jurados. Y obviamente eso implica bajar la bandera para que entremos en la recta final. Y con eso estaríamos prácticamente en los últimos pasos hacia el referendo. Muy bien. Para el cierre, ¿qué le dice a los y las bolivianas en el país a propósito de todo este proceso que vamos a vivir? Bueno, por el momento vamos a tenerlos informados. Tranquilidad siempre, participación. Que se plantee el debate, que se plantee el debate con el próximo referendo. Que los ciudadanos estén informados. Creo que ese es el deseo de todos nosotros para que el día 21 de febrero sea una fiesta democrática. Gracias Antonio Costas, que le vaya muy bien. Gracias Jimmy, un placer de saludar a todos los televidentes de Bolivia TV. Hasta luego entonces. Vamos con...